En vez de ponerte a pensar En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, no llores por él Música Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, a él Piensa en mí, lluvia en el tejado, viento en el portón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho Amor, no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito aquí esperando Y cuando te haces tú Con la ropa rojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza será Y va a llover, va a caer Un temporal de amor Loco por sentir tu aroma Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa rojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza será Y va a llover, va a caer Un temporal de amor Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza será Y va a llover, va a caer Un temporal de amor 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 claramente Un temporal de amor Está en tu corazón y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación para toda esta pasión Que me nubla la razón, y enloquezco por tu amor, por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Cuando vienes tú caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación para toda esta pasión Que me nubla la razón, y enloquezco por tu amor, por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Ven a matar mi deseo, ven a matar mi deseo Yo me alejé de ti, te quise olvidar Y mírame como estoy otra vez Intente quedarme solo No lo logré Otras traté de amar y sus labios besar No era el mismo sabor Lo intenté más de nuevo a mi pecho Volviste tú Hoy mi corazón Me pides tu amor Me vuelves loco cada vez que te veo llegar Pensé que era pasión Una simple pasión Mas lo que siento hoy por ti Es amor Lo que siento Lo que siento ahora Yo sé Es amor Lo que siento Lo que siento pequeña Yo sé Es amor Otra estrategia de amar Y sus labios besar No era el mismo sabor Lo intenté Más de nuevo a mi pecho Volviste tú Más de nuevo a mi pecho Hoy mi corazón Lo que siento Lo que siento hoy por ti Es amor Lo que siento Lo que siento Lo que siento Ahora yo sé Es amor Lo que siento Lo que siento Pequeña yo sé Es amor Loco Tú me dices que soy loco Y no logras entender Que en el fondo soy un tonto Sigo un tonto por tu amor Loco Me prendo a tus cabellos y a tu ropa Te beso dulcemente en la boca Para llenarte toda de placer Loco Por eso estoy ahora a tu lado Un loco, un eterno enamorado Un tonto que te quiere amar así La basura del amor De una llama Que entra por el alma de quien canta Y que se va directo al corazón La locura de amor Tú me dices que soy loco Y no logras entender Que en el fondo soy un tonto Sigo un tonto por tu amor Loco Loco Me prendo a tus cabellos y a tu ropa La locura de amor La locura de amor es una llama Que entra por el alma de quien ama Y que se va directo al corazón La locura La locura de amor Que entra por el sentimiento Que hace a todos de mirar por dentro Y ahora sé que soy loco Por tu amor La locura de amor La locura de amor Que entra por el alma de quien canta Y ahora sé que soy loco La locura de amor Para mi tu sonrisa es como las estrellas Para mi tu mirar es la luz de la luna Si pudiera yo daría el universo por tu amor Oh princesa por favor no te vayas Es tan bella esta pasión que siento en mi pecho Cuanto amor guardado en mi corazón Cuantas veces sea preciso Gritaré al mundo que te amo Y tu te sentirás feliz Ven amor, amame de una vez Arranca todos mis secretos, ven Ocupa la soledad de este corazón Que te pertenece Y nunca me digas adiós Y aunque tú no quieras Saber más de mí Intentaré convencerte De cuando te amo Y aunque tú no quieras Oír mi voz Yo no me canso Te gritaré al mundo que te amo Te gritaré al mundo que te amo Ven amor, ven amor Ven amor, amame de una vez Arranca todos mis secretos, ven Ocupa la soledad de este corazón Que te pertenece Y nunca me digas adiós Y nunca me digas adiós Y nunca me digas adiós Ya no me veas así Yo no me quiero enamorar Hubo en mí un adiós Hubo en mí un adiós Y dejó este miedo Yo no me quiero enamorar Yo amé una vez Y sentí La fuerza de una pasión Yo que a veces me entrego de más Olvido a escuchar la razón No me veas así Tú eres linda, mi amor Tienes todo aquello Que un hombre busca En una mujer No me veas así Porque hasta soy capaz De hacerle caso A mi corazón Que dice que te quiere Yo amé una vez Y sentí La fuerza de una pasión Yo que a veces me entrego de más Olvido a escuchar la razón No me veas así Tú eres linda, mi amor Tú eres linda, mi amor Tienes todo aquello Tienes todo aquello Que un hombre busca En una mujer No me veas así No me veas así Porque hasta soy capaz De hacerle caso A mi corazón No me veas así No me veas así Luz de tu mirar En esta noche sin final Luz que me guía Luz que me guía Te juro Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro Que este amor No se va a terminar Nunca más Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro De mi corazón Te juro Un hombre y una mujer Juntos hasta el amanecer A media luz Solos los dos Tú y yo Debemos de soñar Y vamos a realizar Un mundo de amor sin fin Porque nos queremos los dos Te juro Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro Que este amor No se va a terminar Nunca más Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro De mi corazón Te juro Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Te juro Te juro Que este amor Te juro Oh, 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 oh Sabes, que hace tiempo no te veo Cada vez estás más lejos Y yo me acuerdo más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era fácil Olvidar tu forma frágil Me entregar sin recibir Eres tú Eres tú quien ilumina Mi pequeño talismán ¿Cómo es dulce esa rutina? De amarte al despertar En los momentos más difíciles Me supiste acompañar En nuestro amor no hay secretos Sabe todo de los dos Y mándale Tendremos nuestros miedos Ve tristeza Hoy día a ella Háblale de nuestro amor Ve tristeza Y pronto cambia Mi soledad Por ella Y la has sentido a mí Eres tú quien ilumina Mi pequeño carisma Como es dulce esta rutina De amarte al despertar En los momentos más difíciles Me supiste acompañar En nuestro amor no hay secretos Sabe todo lo de los dos Y manda lejos nuestros miedos Ve tristeza y dile a ella Háblame de nuestro amor Ve tristeza y pronto cambia Mi soledad por ella Y da sentido a mí Vivir Ve tristeza y dile a ella Háblame de nuestro amor Ve tristeza y pronto cambia Mi soledad por ella Mi soledad por ella Y da sentido a mí Vivir De tristeza y dile a ella Háblame de nuestro amor Y de tristeza y dile a ella Y de tristeza y dile a ella Si te preguntan por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y estoy loco por ti Si un amigo te volví Si un amigo te volviera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin ti tú no vives Y que sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si te preguntan por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin ti tú no vives Y que sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Juntos en la cama